El día de hoy se hace por primera vez un encuentro de jóvenes del barrio en el estado de Monagas y bueno, de una u otra forma da la oportunidad de que los y las jóvenes puedan integrarse en lo que es, por así decir, el desarrollo de las comunas porque de una u otra forma este movimiento social lo que permite es la integración de ellos y que también son parte principal de la revolución bolivariana. Hoy participan jóvenes de la comuna El Rosillo y servidores y servidoras del Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales. Acá se está haciendo tres estaciones. Primero tenemos a un facilitador explicando un poco las técnicas de serigrafía. Luego tenemos a una compañera que está explicando o haciéndole caricatura a los niños y niñas. Y de último tenemos a un compañero haciendo unas pequeñas técnicas de muralismo. Se van a iniciar unos juegos deportivos como lo que es voleibol y basquetbol. Y al lado tenemos a unos voceros y voceras de los consejos comunales haciendo una jornada de limpieza recuperando pues el abandono de esta cancha. Para la integración de lo que es la revolución. Segundo, porque todo proceso revolucionario necesita una generación de relevo. Y que más que eso, que los jóvenes se están expresando como son, de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a lo que piensan, son espontáneos, son libres y de una u otra forma es necesario para todo proceso. La idea es salir a la calle para ver la realidad, que no es la misma realidad que vemos en la televisión y debemos seguir contribuyendo para darse esa contraposición a eso que nos domina día a día como el sistema capitalista.